Zabar que zafar Quo carra sofar Rab mujhe dê tu paqsh Valtiyan kar tere kusar Mein hong bada na ferman Mujhe zara na akal Mujhe dê tu khaber Manzil hai bas kabar Mein teiri yaad se gaafel nai Rana chata pala bar Mere dill te maak tu Nek khyalat se bhar Anagina nazere gina wal Oro to ki pita ke pichhe Do se judo mein baar bar Har baar tine baar Tase wii rikhi jay Har baar tine baar y 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